Como que hay una desesperación interior, como que tienen hambre para tomar un poquito de atención. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hablen? Voy a decir otra cosa. Escúchame, escúchame, perdón, perdón, si tenemos harto rato me hablan. ¿Tienen hambre de ser vistos? ¿Tienen hambre de ser vistos? Bueno, no hay que tener un coeficiente de 10.000, ni de 1.000, ni de 100 para darse cuenta de lo que quieren conseguir. Eso se ve reflejado tan desesperado. Oye, aparte, perdóname, aparte, mira, yo no voy a decir nada con respecto a esto que las personas que andan hablando de mí, que abren lo que quieran, yo no les voy a responder como les quieran, no les va a salir su plan, ¿cachabes? O tal como los hinchas de Colocoro quieren ver a la U en la B, conmigo no van a poder ser, pues yo no les voy a arriesgar los que abren lo que quieran. Aquí el único jurado, el único de las personas que realmente se van a darse cuenta y se han dado cuenta, es la gente, el mismo público se está dando cuenta de qué forma quieren poder acaparar gente para que sean vistos, ¿cachabes, no? Pero eso, eso no es malo, eso no es malo, tú sabes que en este ámbito está todo permitido, así que lamentablemente la hueá es así. Hay una palabra que se hizo muy conocida hace un tiempo atrás, doble cara a los chupautas. Doble cara a los chupautas. ¿Dónde salió esa frase del señor J.B. The Voice? Hace mucho tiempo era una canción mía. Doble cara a los chupautas. Dice mucho, un amigo que te traicionó con la persona que habló con ti. Después de que tú lo defendiste, le celebraste hasta los cumpleaños, invitaste a que lo siguieran. Ah, ¿tú lo decís por mí? Y que te dobló con tu peor, con la persona que no te conoce y te critica y te juzga con las cosas familiares, personales, enfermedades. Ah, claro. Hay un dicho que dice, hay un dicho que dice, si no puedes con ellos, únetelo. No, y el otro lo agarró, el otro hizo así. Sí, oye, sí, es como obvio, es como que la empresa, no sé, es como que, no sé, Pampers con Huggies, esos son dos guas diferentes, ¿cierto? Pampers y Huggies son diferentes. Muy diferentes. Ya, imagínate, Pampers y Huggies, Pampers así como que está en el boom y Huggies está cagando. Y le dice, ¿sabes qué? Te tengo una opción, muévete conmigo, si no vas a ir a la quiebra. ¿Y qué hace Huggies? Se une, se salva. Pues entonces, lamentablemente, estamos conscientes de que uno estaba más grande que otro, entonces el otro fue inteligente, ¿qué hizo? ¡Esta es la mía! ¡Aquí me anclo! ¡Aquí me anclo! Y empezó a caer en el juego de la otra persona, se empezó a prestarse para huevas. Pero ¿para qué hace eso? No entiendo. Pero válida, válida. También si estás jugando, oye, estás jugando muy bien, hermano. Estás jugando muy bien y se le rescata eso, pero yo no tengo nada que ver con las cosas que... Porque ellos hablan, también hablan de ti, que soy estafado, no cacho realmente de comer el agua, pero... Mira, yo lo voy a explicar. Voy a decir lo siguiente. Hoy en día, yo si me metí a una mandala, lo admito, lo metí, pero sin saber de qué se trataba. Tenía ni la menor idea. Me metí, estuve en los grupos de WhatsApp, no entendía por qué la mandala se separaba. Y yo les dije, chiquillos, yo me tengo que salir por esto y esto porque hay gente que siempre va a intentar dañar mi imagen. ¿Y qué es lo que hicieron los chiquillos? Me devolvieron mi dinero. Mis 50 lucas me las devolvieron. Y me salí de la mandala. Las personas se pueden retirar sin que las estafen. ¿Cachai? Porque no es un estado, en fin del cabo, si tú estás ahí, porque todos van a invertir. Pero en fin del cabo yo tomé la decisión, chiquillos, me salgo de esto, por este motivo y este motivo, devuélvanme mi plata. Y ojo, que yo podría haber ganado. Y me salí. Yo, por lo que me mandaron un videíto corto, me dijeron que yo tenía 10 millones, que había estafado no sé cuánta gente. Mamá, te pasé 5 millones, 10 millones. Ojalá. No, no tengo 10 millones, ni 5 millones, yo no he estafado a nadie. De hecho, podría haber sido estafado. Yo fui invitado por mi amigo Elbrel, que ayer dio la explicación en mi live. Y la verdad es que yo no... Ni pico idea. Yo me salí, yo recibí mi plata y ya no estoy en eso. Así que la gente que le hace caso a un drogadicto y a una persona abusada, maltratadora de mujeres, es cosa de ustedes. Yo soy una persona dedicada a mi familia y a mi trabajo y ahora a mi pyme nueva que viene. Y mis amigos son muy cercanos. Por ejemplo, poquita idea lo consiguieron, nos conocemos, hemos juntado a la TVS. Me invitó a comer. ¡Ja! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, copec! ¡Ja, ja! Y la he pasado muy bien con las personas con las que hoy en día estoy. Jackson está en Estados Unidos. Siento que él se puso celoso porque nosotros hablamos con flightiano, hablamos con el Rene, y la única salida que él tenía era juntarse con su amigo, con Voldemort, porque ya ni nariz viene, ya es un tan estirado que está. Oye, ¿será que...? Claro, yo encuentro que el señor Jackson, y yo igual lo considero así, yo igual lo considero, que igual ha hablado mal de mí, yo no me importa la raja, yo sé cómo es él. Pero lo que va a salir, yo creo que él, que lamentablemente, como está en Estados Unidos, nadie lo pesca, nadie lo mea, y como nosotros estamos aquí en Chile, y lo juntamos con gente del ámbito del mundo de la música, o lo invita de todos lados, le puse envidia, le puse pica, y eso les molesta, poquita. Entonces yo no entiendo por qué la gente es así. Mira, este es un timidito para ellos, mira. Sí, dale. Mira. Se la buscan con los nombres de otras personas, po. Si saben, lo se hagan. Oye, oye, igual, yo le tengo harto cariño al Dodori, al Carepan de Pascua, hermano, yo le tengo cariño. De hecho, yo le dejé un mensaje muy lindo al DM. Te quiero mucho, carita, Pan de Pascua. Oye, si yo igual lo quiero, mira, si yo soy fuera maricón, y si yo, así como quien lo hace, él, como la gente suele decir, me ha hecho pebre, me ha hecho pebre, yo no peco, yo me rido, ma. Si yo fuera maricón, así, si yo, si yo ventilara lo que nosotros hemos conversado, sería maricón de mi parte, po. Pero sería como pagarle con la misma moneda que ha hecho, para hablar mal de mí, yo, para hablar mal de él, pero eso no lo voy a hacer. No rompa los códigos. Él rompe los códigos, más encima, amigos de la Utah. Sí, pues, más encima, después, te dice todo el pantalón, y el mismo, bueno, sale de su boca cuando los perros, habla mal de todo esto que se hace. Pero él se remangó hasta el cuello. Se remangó hasta el cuello, y creo que, como no tiene cuello, hasta el yoki. Pero encima, ¿hay cachado? No, si yo lo entiendo, si yo me ha hecho cachado con los juegos del Niax, por eso yo no lo peco, no le respondo, porque yo soy como el jueguito, así, yo lo conozco hace bastante tiempo, y es cachado, ¿no? Pero hay cachado que me tira la pelaza y me dice, no, si no, igual mi amigo, pero pasa esto. ¿Cachado? Como que me tira y como que ahí nomás. ¿Cachado, no? Mira, yo te voy a decirte la sincera verdad. Tú mueves más masas que yo y que muchas otras personas. Él te tiene que... Te la tiene que... ¿Cachai? A él no le conviene tenerte en mala. Hay que ser... Hay que hablar las cosas como son, ¿cachai? Yo, honestamente, me da exactamente lo mismo, porque este como que no es mi ambiente, pero quiero dejar las cosas siempre claras. Al fin y al cabo, yo estoy... Como te lo dije, yo estoy dedicado a lo mío, yo estoy súper feliz, hermano, estoy muy feliz, te lo juro. Es como que nada ha podido arruinar mi felicidad, mi... Estoy bien, hermano, ¿cachai? Me siento... ¿Sabes por qué estoy tan bien? Porque me he sentido excelente con mi salud, hermano. Te lo juro. Hace mucho tiempo que yo no me sentía tan bien en mi vida. Cambié mi... Es que por eso te acordé que el otro día te conté que yo cambié mi estilo de comer. No de jalar, de comer. De comer, ¿cachai? Y en la noche ahora como liviano, y me siento espectacular, hermano. He hecho cosas que... Que a lo mejor yo estaba media hora parado en el sol y me desmayaba poco ganante. Ahora estoy bien, po. Oye, oye, oye. Oye, escúchame, JB. Uy, te hace que te veis como de la Minecraft. ¿Qué plan es ese? Ah, es que le tomé de la casa. A ver, espérate. Ah, por eso. Por eso entonces que se ve como medio pixeleado, se ve pegado. Oye, tú me dijiste recién que te estáis dedicándote a ti. A ti. Se quedó pegado este culiao. Me pregunta mi compadre, JB, güey. Ya es su madre. ¿Qué pasó con JB? Se fue el hombre, güey. Se quedó pegado el hombre. ¿Qué pasó con JB, güey? ¿Qué pasó con JB, güey? ¿Qué le habrá pasado con su internet, güey? Oye, también le quiero mandarle un saludo. Oye, esta voz es importante. Le quiero mandarle un saludo a la gente que está en camino hacia los basques. Van por la carretera, güey. Hay una persona que está por la carretera, hermano mío. Así que le mando un saludo y mucha bendición. Tengan cuidado con la carretera en la orilla, güey. Traten de hacer un leíto. Ojalá es que mañana no tenga ninguna persona, güey, herida o muerta, por decirlo así. No me gusta andar llamando a la muerte, pero hay que cuidarse. Van caminando por la carretera y ahí pasan vehículos, güey. Así que tengan cuidado. Vayan con linterna para que los buenos de los autos lo puedan ver, güey. No les pase nada de malo, güey. Así que hay un saludo a la gente que va para allá en camino. Oye, ¿por qué tiene tanta buena el Jamie, güey? El Jamie es una buena persona, güey. Otra, güey. Oye, porque les espera a los martes. El ángelo, vamos a llamar al ángelo. ¿Qué pasa con el ángelo? Vamos a llamar al ángelo ahí para que... para que conversemos con él. La gente que me envía las solicitudes. ¡No! ¡No! Eh, 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 eh. ¿Cómo estás, tío Rele? ¿Todo bien? Sí, todo bien, mi señor Chico. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Oye, oye, eh... Oye, ¿ya eran todos pagantes? ¿Qué, güey? Las primas están pagadas bien. Las promos, las publicidades, mamá, están estrelladas todos los días. Claro, papi, todo. Todo, mis ancho. Oye, 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 escúchame. Las mismas vacaciones dicen... ¡Dicen! ¡Dicen! ¿Cómo estás, Fokita? Bien, bien, estamos aquí. Puta, peleando con la gente que lo tiene envidia. Hay mucha envidia en este rubro. ¿Es el guanteñazo, po, Juan? No lo mencioné. No, pero si estamos... Oye, si estamos claros que él es así, pues, estamos claros, pero no es que... No es que me escalo, es que hay que darle la bendición. Hay que darle la bendición, no es nada más que eso. Oye, y ahora estás en la casa con los cabros, van a salir a grabar, van a descansar, van a ir a... No, 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 ayer salimos a robar. ¿A robar o a grabar? A grabar. A grabar, ya, ya. Oye, y todo, todo, viene allá, todo viene así, el video está bueno. Sí, pues, ahora estamos viendo unos videos, unos videos míos, aquí en la tele. Sí, pues, yo ayer vi un video tuyo anoche, en YouTube, en el canal del Blasi. Bueno, es que... ¿Cómo estás? Yo, bueno, me cae la risa. Está bueno. Bueno. Esa es la idea, bueno. Oye, pero escúchame, pero nosotros los chicos, la gente, cuando... Yo vi un video, Juan, que es caminando así, y vienen unos niños, Juan. A preguntar, sacar estas fotos, y yo dije, no, que me pregunten a mí, porque me pregunten. Espérate, te apuntas, ¿por qué te vas a ir? Tienes que ser más cariñosos con la gente, Juan, que la gente después enojar contigo, después se le va a ir el cariño de la gente, Juan. Sí, hermano, sí, 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 es mi peladito. Si la gente... Si realmente la gente quiere sacarse una foto, uno tiene que darse el tiempo, aunque la congestivo, y de repente 20 minutos, hay que explicar, hay que estar apuradito, pero sin una fotito. No, un saludo, pero una fotito, Juan. ¿Cachado o no? Sí, hermanito, sí, sí. Dicen. Oye, oye, dime la verdad. Dime la verdad, ¿qué pasa realmente con las chiquillas de Astofagán? ¿Qué pasa? ¿Alguna amiguita rica? ¿Alguna viejita? Toda rica, papi, por esa hija. Pero, pero, solamente, ¿hay mirado o te gustó de alguien? ¿Has salido con alguien, no sé? No, 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 ya no. Dicen. Posiblemente pronto. Dicen. Dicen. No puedo darme ese corte con Chito Marellos de... ¿Ah? No hay volados, René, ¿no? No, dicen lo bueno, dicen lo bueno, ¿cierto? Dicen. Dicen. ¿Estás, estás más volados con salto? No, 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 si te creo. Oye, Uda, güey, ¿qué más te puedo preguntarte, güey? No sé, ¿qué te puedo preguntarte, güey? Si más que nadie me he olvidado, si me he olvidado, todavía estaba allá, güey. Pues sí, hoy día íbamos a viajar y nos encontramos pasajes. Nos encontramos pasajes, poca, güey. Oye, oye, se acabó de preguntarte, güey, ¿qué pasa con la... Oye, qué pasa con la... ¿Qué pasa con la... ¿Hablaste con ella después o no? Sí, me llama, me llama todos los días. Ah, ¿qué pasa con la boleta? ¿La boleta? Mira, con voz, mira, con voz y, mira. Con voz y compañero poca. ¿En serio, Gael? No, mi callito jamás te contaría la señal horrible acá. ¿En serio? ¿En serio? ¿He. ¿He. Ah, ¿histo, laairs. ¿Hasta mechanizar? ¿En serio, la aspiración? ¿La Kid, ¿no? ¿Neaina, no? Bueno, ahora René sigue. Está bien, está bien. No, mamá. No. Oye, Uta, Juan. Está aquí la Shonai. Es que me gustaría ver ese llamar. ¿Cómo se llamaba? Es puñero, compañero. ¿Sabés qué es puñeta? Pero vos cuando vayas para Chile, la vez venía a ver o no. Trajas en el río Pío. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Sí, me dijo que era para pasar a ver para allá. ¿Es puñeta la tía Shonai, Juan? Sí, es puñeta. Yo cuando fui para el Pío, Pío, hermano mío, la conocí. No, es una persona, nada que decir. Nada que decir, sí, no es verdad. No, está la tía Shonai, pero si no era desinvitado, güey. Oye, pero mira, pero mira que está aquí. Está conversando con él, mira. ¿Quién? Velo, mira, aquí estamos, vamos a presentarlo. Aquí está, mira. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. ¿Qué vamos? Para el sangre. ¿Cómo estás, mis sangre? Bien, mi familia. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Juan? Bien, mi guachito. Gracias. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo estás, Juan? Dicen. Ahí está, bacán. Bacán, mi guachito. Bacán, que esté bien tu mamita. ¿Y cómo están los chiquillos allá, hermano? Pues yo sé que la... ¿Todo bien, mi guachito? ¿Todo bien? No, todo bien. Yo también antes de ya viajar a Santiago, hermano. Pero bien, gente. Bacán, mi sangre. Qué rico que... Oye, Ángelo. Oye, Ángelo. Ay, tío. Es mi familia. ¿Qué pasó? Oye, ¿cuándo van a estar acá a Santiago ya para que van a grabar? A mí me pregunto. Oye, ¿cuándo van a ser los videos? ¿Qué me dicen a mí? ¿Cuándo díganle a ellos? Si ellos son los que mandan, fútbol. Yo sé. Mira, Légui. Mañana ya llegamos a Santiago, yo creo que en la madrugada. A las seis de la mañana. Ahí nos vamos a poner a editar los videos y de ahí vamos a sacar otras grabaciones. Sí, porque la gente me pregunta que entreguen material, que entreguen contenido. Bueno, cabrón, si me pregúntale si ellos son los que la llevan ahí dentro de su canal. Sí, porque llevamos... Oye, llevamos cuatro capítulos y uno de esos capítulos pegado que se va a viral. Sí, uno de esos capítulos se va a viralizar, ¿de acuerdo? No sé, cabrón. Igual. No sé, cabrón. No sé, en el cementerio. Hay que decir que andamos puros positivos. ¡Andamos puros positivos! Dice. Hola, compañera. ¿Oye, te vayas a venir para el lado, no? Sí, mi hermano, para el año, para el año más, yo voy a bajar en Santiago. ¿Y qué pasa si para el año no la pasamos todos juntos? ¿Qué pasa si para el año no hacíamos un carrete paranormal? ¡Oh, estaría bueno, güey, estaría bueno, güey! Con sus bebés. Con sus bebés. Quéuno. Ya, güey. ¡Pálasnostos en familia! ¡Depana, hermano! ¡Depana! Ya, bacán, bacán. ¡Chocós! ¡Choclo! 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 ¡Los choclos! ¡Los choclos! ¡Choclo! ¿Una que se le tiene cariño al tío? ¿Una que se le tiene cariño al tío? ¿Una que se le tiene cariño al tío? Sí, hermano. ¡Fujita! Por favor, Juan. Por eso te digo, oye, hagamos algo interesante para allá de nuevo, sin ningún problema. ¡Un problema, Margo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nos vamos a desagradar! ¡Pues nos sacademos un rato, compañero! Oye, pero, oye, púchame, digamos a la JB, digamos a la JB que no le robe más wifi al vecino al lado del almacén de su casa, que no le robe más wifi al centro de la maestra. ¿Por qué te dices eso, compadre baby? Porque el internet de mi casa vale que hay ampas, es mejor el internet de mi plan de teléfono. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, primo! ¡Por eso te la dices! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ¿qué le iba a preguntarle yo? Oye, así que, así que si vienen buenos capítulos buenos de Apocalipsis Paranormal, oye, que te escuchaste, recién me di cuenta que ustedes sacan una línea de ropa, andan todos en la web de la línea de ropa, JB, ahora Apocalipsis Paranormal, todos los que necesito, me gusta. ¡Pato, pato yo nomás! El primate, la línea del primate. Pero, escúchame, si el primer te saca una línea de ropa, le irá a caer la cabeza en la moneda, ¿o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuca! ¡Hombre, hombre sensual! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy bueno, Rene! ¡Yo soy bueno, Rene! ¡Ja, ja, ja! ¡Te quiero, compañero! ¡Que se venga el año nuevo! ¡Que se venga el año nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Te amo! ¡Ay! a mi familia igual que el baby el baby o al menos en mi familia ahora falta el flexiano aquí a ese Juan Sapo la rodilla casi le pegué ¿por qué güey? acuéntame púntale por qué le contemos el agua del Chupay Muñaño a ese Juan tiene que le pegar un charchazo por pajado al pico pero igual es buena persona ¿y dónde es cuando cuando veníamos de Viña ¿dónde dice la conversácula que venía venía teniendo todo el camino con un Juan ah sí pero esa guada lo mismo oye pero el Chupay Muñaño es buena persona nada que decir de él pero lo que hace que el loco es como mea yo lo tengo costado yo lo tengo costado hermano no es como mea puntuado hermano puntuado hermano en el otro día en el otro día empecé al Chupay Muñaño y a Viña todo pagado compañero venimos de vuelta y él venía teniendo una conversa con un weón y nombró dos veces al Pelafogas y a mí le contesto yo y le digo el hijo el hijo me conocía a mí me dice me dice sí vos hijo de la gran maraca y vos perro conmigo me cuento que lo sate lo sate de René mal sí pero sí oye pero oye escúchame escúchame con vos sí compañero pero René mira tú estás mal lo que dijiste porque si no es que yo invité al Pelafogas y al Chupay Muñaño todo pagado pero si yo pagué el desayuno o tú pusiste cinco locos no René no cogí después 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 llegamos allá a Viña a Viña y comiste comiste todo rico hasta uno hasta uno hasta uno para que me tiene el el rey de cuidado que es cuestión igual está ahí está ahí el rey de cuidado igual dicen no me ha molado compañero oye pero escúchame escúchame ojalá que esta wea que haya registrado aquí la gente ojalá que yo por año nuevo aquí siempre paso vamos a seguir la casa y después yo quedo solo hermano siempre voy para disco voy con un caso de amigos pero ojalá que quede una wea todos juntos sería bueno hermano vamos a hacer algo todos juntos vamos ya voy a conseguir con el año nos vamos a conseguir una parcelita de un amigo vamos a ver vamos a ver si se puede no aseguramos nada y ahí vamos a invitar a varios y si pueden ir suscriptores sería bueno porque hay que meterlos ellos porque ellos son los que nos siguen a todos nosotros y nos tiran para arriba bacán todo pagado oye toma oye 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 se me dio un pedazo de un churrasco con bebidas y un café y me puso todo el lujo hay que tirar un concursito ahí para meter unos 10 por último suscriptores o mucho no sé yo llevaría a todos nunca quedan más quedan más con nadie no pero si es verdad sí gracias si te viene de la luz que salió pero no dejad eso en vivo el que quiera ir que quiera conmigo no más ¿qué pasó? ¿qué pasó? el que quiera ir que quiera conmigo no más tienen el tiempo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? mi familia ¿qué pasa? mi hijacito hoy está volviendo el árbol está menos doblado le dieron el árbol de Navidad le dieron pico el árbol está volviendo está volviendo está volviendo corto de Marcianeque mira corto de Marcianeque 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 oye hermanito dígame eh puta que me dejaste pensativo con lo que dijiste esta voz que me dijiste no si un video es pelado en boca con el chuve me quedo apagado y esa voz me no ¿qué es el hombre? ¿para qué me decís? ¡culebra! ¡culebra! ¡culebra su qué! ¡no fue pa' aquí de para que el señor peor para que yo por favor ¿y por qué fuiste top? ¡ah! el tío de rey está volado esto es tanto weá igual que vos javi está mintiendo anda el rey mitómano jajajajaja jajajajajajajaja es que andamos todos es que andamos todos pagando oye ya oye lo dicen muchas personas compras baby gracias gracias no es nada no es nada si la página de moda para la navidad así que un besito y mil que les vaya muy bien a los dos no yo me quedo con mi familia aquí está mi familia estamos aquí la gente es ustedes yo soy familia de boche yo soy familia de boche chito jajajajaja yo la canta yo la canta yo la canta con los boches la cuidad mi familia la familia la familia somos 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 los los otros los los igual hermano te quiero te quiero hermano mándale un besito en las nalgas al Camilo así mira no te besas no le digas que te voy a agarrar para el viejo sabroso es hombre es hombre sensual el maricón porque espera espera todos los días por por isclatán igual por por en vivo por 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 dónde por dónde por dónde por isclatán por isclatán no 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 más, vayan a más. ¿Está vivo, no? ¡Los queremos! ¡Dicen! ¡Miradito mío, te quiero! Te quiero mucho, Pepe, un poquito ya. Vale, tío, cuídense harto. Hermano, ya, mira. Befi, cuídate, mi hermano. Y para el año, para el año más, los vemos. Ya, mi hermano, los quiero. A los dos. Chao, chao, mi gente, que estén bien, cuídense. Ya, los quiero mucho, mi gente. Chao. Vale, vale, tío, René, cuídense. Chao, mi peladito, cuídate, hermano. Le vamos a dar las bandiciones, tío, que se vaya bien. Tío, René, bueno. ¡Ay, bueno! ¡Ay, qué, 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 por así, con una mezcla entre yoda y una tortuga. Y no, y una foca. Y una foca, claro, con la rodilla, con la mala, con la rodilla mala. Claro, con una aleta mala, una aleta. Oye, oye, ay, ya, pues, termíname lo que estáis contando, para que la gente pueda entender la situación. Porque llegaste, te fui, no, yo, ¿qué te he pegado? Tuve que sacarte. No, eh, me salí, te conté, pues, me devolvieron mi plata porque era opcional estar o no estar en eso. ¿Caché? Y yo no tenía, yo era uno más, no más, ¿caché? Yo le dije, chiquillo, me está trayendo problemas con personas que se aprovechan del morbo. Y le dije, me voy a salir, espero que me devuelvan mi plata. Y ellos me dijeron que no tenían ningún problema porque, en fin y al cabo, es opcional. Ya, me devolvieron mi plata y yo no estoy en esa web. Así es simple. Y a otras personas también le devolvieron sus lucas. ¿Caché? No, está bien, está bien, pues al final a nadie lo obliga a estar ahí, nadie le pone una pistola en la cabeza para que tú pongas esa plata. Es decisión de cada persona, ¿no? Y ahora yo esa plata la voy a invertir en la pibe, en mi ropa. ¿Caché? Voy a comprar una vida de mí. Oye, cuéntame, oye, cuéntame más de esa hueá, pero así como algo breve que me quedan poquitos minutos para terminar. Pero cuéntame cómo. Pero, ¿cuál fue la idea que te incentivó a ti a poder generar una línea de ropa, Jamie? Siempre he tenido ciertos momentos que siempre he querido como sacar mi línea de ropa. Vengo de hace muchos años, pero yo no estaba generando lucas así como para eso, ¿caché? Porque yo tenía tenía otros planes de vida, ¿caché? Más mi música. Pero hoy en día se me ha dado que puedo dividir las cosas, ¿caché? Y me di, y dije, ¿por qué no? ¿Caché? Y me dije, la voy a hacer. Ahora te voy a mandar a hacer dos diseños más que van a estar, hermano, muy, te vaya a cagarte la risa con uno de los diseños. Venga, a ver. Te va a traer recuerdos. ¿Caché? Oye, oye, escúchame, pero hoy en la línea de ropa va a ser casi como alguna etiqueta que diga así como el preso Jamie de Bois y una guapa. Ah, va a ganar todo original, así como todo original. No, 100% porque voy a hacer hoy es producto nacional, los productos son todos nacionales, de algodón, ¿caché? 80% de algodón y el otro, bueno, la persona que me acompañó sabe de eso. No va a ser una tela mala, tampoco de mala calidad, va a ser todo bueno. Usted, ten cuidado, ten cuidado, un consejo, ten cuidado con la tela porque hay de repente algunas paredes que yo te ponía y ponía y pasan como media hora y han dicho, ¿pazas a sobaco? ¿pazas a sobaco? ¿y onda así? Entonces tienen que tener ojo con eso porque después quizás la gente te va a reclamar eso. Oye, eso depende del pH de la persona también y yo no soy idióndo. Bueno, el caso mío, yo no soy idióndo, pero te digo. Yo no soy idióndo, pero es el pasado la raja. Ah, ya, pero al menos la raja, vos. No, la chula. Oye, David, ¿y tu línea de ropa va a ser como así como diseño exclusivo, como así como, no sé, de un solo color, solamente polera, no sé, un cholo, un buzo, un buzo completo? No, 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 polerones, polera, voy a hacer una zona exclusivamente para mujeres también que va a ser otro tipo de ropa, ¿cachai? Ah, oye, escúchame, entonces, entonces, la guay grande, ropa para mujer, para hombre, de todas las tallas, la guay como, oye, te imprescindes, y ahí, bueno, ahora fuerte, más tarde después, oye, escúchame, voy a sacar ropa de hombre, mujer, de joven, de niño, y de anciano. Una fraseita para el tío. Oye, una fraseita para el tío Foca, una mantita, porque no pasa nada. Claro, hola. Tiene ropa, tiene ropa, JV de Foca, una polera de JV Chanel, tu perfuma Chanel, adri, ¿no? Estaría bonito para acá, chau, y ponerlo, tío, ¿no? Igual. Ahí tenés ideas, po, ahí tenés ideas, al final, puta, bacán, mira, por mi parte, yo me alegro, te felicito, ojalá que te vaya bonito, y ojalá que puedas emprender más de lo que estás emprendiendo el día de hoy. Yo, compañero, yo siempre he sido así, yo soy buena para los huevos, te puedo huerte, te puedo huerte, pero hermano mío, yo no soy envidioso, hermano mío, la torta alcanza para todo, y todos tenemos que cometer esta hueva, se van a crear esta hueva, así, uno hace un contenido para la gente, y la gente se entretiende llena, pero yo no soy de mala leche, hermano, yo siento esos huevos que tiran para abajo, yo sí, yo sí reconozco que no soy buena para los huevos, yo soy buena para los huevos, pero así como de mala leche que te vaya mal, no sé, hermano, yo te tengo cariño, igual te he aprendido a conocer, así que vos tenés que seguir tal cual comer, y nada más, no cambié, no cambié como persona. Es que ¿por qué tendré que cambiar? ¿Por qué tendré que cambiar? Uno, ¿por qué tendré que cambiar para agradarle a la gente o a una persona, o no sé, aquí si uno es así, hermano? Por eso te digo, no cambié nunca, hermano, porque erís muy vagán así como persona, ya erís un guantallero, un pertinético, rodilla bailarina, ¿soy un guantallicado? Yo soy un guantallicado en las redes sociales, hermano. El dueño de Instagram, por favor. No sé, el dueño de Instagram, claro, no, si yo, a pesar que los huevos me tiran, escóchame, a pesar que los huevos me tiran mal a balaonda, yo siempre he sido como buena persona por ir, de repente lo he invitado a transmitir, un ejemplo, mira, yo no he hablado de Balthazar hace bastante tiempo, y lo invité como dos o tres veces a mí, a pesar que el huevo habló mal de mí, de mi mamá, de mi mamá, y yo igual le tengo, aprecio, porque el loco, igual es un personaje, igual quiere salir adelante y está bien, pero que sea un poquito más creativo, que no me nombre a mí, tampoco a ti, ¿cachame, no? En Jackson igual, hermano, yo siempre he sido así, una persona buena, hermano, si yo no soy egoísta, no soy envidioso, ¿cachame, no? Hermano, Pero los huevos de repente, como que los huevos de repente, como que abusan de eso, ¿cachame, no? Y esa hueva no se hace, pero a mí me importa un pico, porque a mí no más fe, hermano. Hermano, ellos dijeron que yo tenía tanta gente que tenía 10 millones de pesos. Oye, a mí me dijeron que yo había reconectado, yo había reconectado más de 5.000 de pesos por la cual que me hicieron que nunca me operé, yo me tengo que operarme, yo soy un operado de flojo, yo ando para la cagada, yo no puedo correr, igual corro, porque una persona que siempre ha amado el fútbol, ha amado bailar, no lo va a hacer, igual es como que tú elegir copete a un alcohólico, a un drogadicto, elegir la marihuana, es imposible. Cachada, no, yo con las guas, pero me estoy haciendo cagar la pierna yo solo, después cuando tenga 37 años voy a cagar, voy a andar copo, voy a andar con ciorretos, ¿sabes? No voy a decir, hermano. Mira. Pero te digo algo. Aquí está, mira, escúchame, aquí está el voucher, mira, aquí dice, mira, para que los guas dicen, mira, aquí dice, actual, desgarra actual de menisco, ahí dice, mira. Cachada, ¿no? Y mira la fecha. Dile, si yo le pongo el portafolio tuyo ahí, y tú un voucher. Y yo si pongo los 10 tomos míos del Hospital San Juan de Dios, ¿queréis que me crean? Y los míos. Y los de mi mamá, ponemos los 10 tomos. Yo tengo harta ficha ahí en el hospital. Sí, la gente, la gente, de repente, yo de repente no necesito hacer estas cosas, pero yo más que nada lo hago para que la gente vea que es verdad, y si ellos me creen o no me creen, y los otros, si yo fuera flojo, con que soy mantenido, ¿tú crees que mi mamá me va a mantenerme aquí a mis 33 años para tenerme aquí solo sin hacer nada? Me echa cagando, si mi mamá tenéis le brígida, hermano. Tenéis le brígida, estéis locos, güey. Mi mamá me puede quererme mucho, me puede amarme mucho, pero así es más, que me tenga aquí gratis ni cagando, ni cagando, esta güey, yo he confirmado, me echa cagando. Yo, poquita, poquita te digo una güey, pues quédate tranquilo, güey. Pero si yo estoy tranquilo, David, yo solamente comento nada más que eso. Comento, no es que yo estoy dando explicaciones, yo estoy como comentándote la güey nada más. Aparte es tu mamita e independientemente de si tu mamá te tiene ahí de gratis o no es de gratis, hermano, da lo mismo, porque uno no tiene por qué ejemplos estar dando explicaciones de una güey tan estúpida, ¿cachai? Porque es tu mamita, poquita. Exacto, porque la casa de la madre es la casa de los hijos. Exacto, poquita. No, pero, 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 pero hay mucha gente que también lo que usted dice, la casa de la madre, la casa de los hijos, pero hay mucha gente que eso dijo que eso la abusa mucho de sus padres, bueno, en este caso, yo no soy así con mi mamá, porque yo no soy así, igual soy un guap que la ve por ellos, porque ellos ya están viejos y ya, ¿tú crees que yo después voy a trabajar para apagar el agua de la luz? ¿Qué es la apagar la luz que la gana nosotros? ¿Puede yo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que movilizarme para hacer esa guapa. Entonces, la gente no sale eso, pero a mí me da risa el comentario que dice la gente, me da risa, yo estoy tranquilo, porque la única persona que me tiene que huearme en la vida son las personas que vienen aquí, y eso es todo. A mí no me, ¿sabes qué? A mí ya no me afecta lo que me dice la gente, los comentarios malos. A mí me dejó de importar, de hecho, yo lo único que pesco es la gente que me quiere, ¿cachai? Y lo demás, sobra, ¿cachai? Vos quédate con la gente que te quiere, hermano, la gente que goza viendo tus likes, que nos reímos, Juan. Yo me río mucho. Mi mamá se caga la risa con vos, se ríe toda la noche, igual que René, ¿cachai? Y todos te queremos, acá en la casa todos te queremos, te tenemos buena, y yo creo que alegras donde hogar es más, hermano, porque a veces estaba terrible de deprimida. Hermano, mira, escucha lo que dice mi mamá, mi mamá estaba a veces súper deprimida por problemas personales de ella, ¿cachai? Y se mete a tu guay y se caga la risa con la loa, con la shonai, con el nyaxon, una guay dice que es una guay de otro mundo, se caga la risa, se sale de esa bola, ¿cachai? Así que vos haces algo bueno en las redes sociales. Tú no soy tóxico como otras personas que ensucian con morbo y con, bueno. No, tú quieres ser morboso, pero tengo como un límite, no hago como, no busco el morbo así excesivo para poder, oye, mira, ¿no? Yo tiro el morbo que tengo que tirar, no me hay nada más que eso. Oye, si la gente, escúchame, si la gente ahora me tiene envidia, imagínate más adelante que para mí, si vienen algunos proyectos nuevos, quizás televisivos, imagínate, ¡ay, pero a Juliado, le subo el pego a los pocos todas en la tele! Yo callado nomás, yo calladito, violita, haciendo mis cosas violita, después foquito en la tele, foquito en comercial, yo callado nomás, callado nomás. Sin tener que llevar el pego a nadie, yo solito, compañero, solito nomás. Hermano, ¿te acordás de lo que te dije una vez por WhatsApp? ¿Qué cosa? Acuérdate, ¿qué te había dicho? ¿Que con el contenido podías llegar a dónde? Ah, sí, pero yo tranquilo, tranquilo. Para que cachique uno, yo tengo visión, hermano, y esa guay, lo que tú estás haciendo es una guay que nadie ha hecho, po, po. ¿Cachai? Vos, si ahora, si ahora, si ahora hablan de mí, imagínate, les toca, ¿sabes, un comercial en la tele, un reality? Pues en un reality, ¡ay, mira, este colegado! No, hasta así después, sí, hasta después, yo así. ¡Salud, cabrón! ¡Oh, ay, Dios! ¡Oh, ah! ¡Ja, ja, vos ríete nomás, gózalo, vive la... Yo me río, yo me río, yo me río nomás, nada más que eso. Aparte, voy a estar invitado a todos lados, hermano mío, yo me alegro, porque la gente que me... hermano, en la calle, hermano, todos me reconocen, yo me quedo así como... Yo me río nomás, porque como... Yo me río, porque la gente como que me ve de otra manera, y yo soy un guón que caga hiriondo, hace fichí amarillo, independiente, si toma agua, no toma agua. Guón, yo soy un guón, hermano, el apulente, es el que se bajan de la gente, se bajan la gente a solo de armas, de los autos, de repente, ¿qué, weá? Es que te parecía Nicky Yampo, weón, eso es la guada. Yo, mi olida, compadre, mi olida, no más. Yo, a pura carcajada, no más, a pura risa, carcajada. Así voy a llegar a todos lados, hermano, buena onda, humilde, todos me quieren, hermano, y quizá, aunque yo provoque eso, la gente le produce envidia, ¿no? Sin cobrar cinco lucas por saludo. Ya, pero viste, viste que vos también estáis dando material para que otro guante gana para un juego, viste, igual, ¿no? No, yo estoy diciendo, humildemente, uno dice, puta, el cabrón no me cobra por saludo, y eso de los guantes, ¿por qué? Ahí la dejo. ¿Quién cobra? Para que la piensen, ¿no? Mira, viste, te ganaste, te ganaste un video mañana, culiado, el guante, el guante, la mujer se va a casar con el guante, se va a casar, cabrón, vengo al tiro, cabrón, vengo al tiro, yo, voy a hacer un piquito, un cigarrito, algo para comer, algo para picar. Voy a ir a hacer un pancito con mayo y voy a volver a verte esta guante, quiero reírme un rato. Ya, hermano, gente, participe, participe la gente, vamos a ver si esta guante es así, esta guante un rato, para que compartamos y después lo vamos a cortarlo. Oye, se va a cortar. Bendiciones, que les vuelva. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.